El presidente del género, eh, yo no me hago, yo hablo en serio. Explosiva, como pólvora botando fuego y ya viene encendida. No hay botella que puede apagar, esa llama encendida. Borrachista se pasa bailando el chapete todo el día, cuando quise ver, estaba metida. En el corazón yo siento un traqui, traqui, traqui. Esos besos tuyos pican como taqui, taqui. Si te muerdo en la boca me da un beriberi. Pero tranqui, mami, tú no pares, que estoy que me explotó como un traqui, traqui. El campeón de todos los días. En el corazón yo siento un traqui, traqui, traqui. Esos besos tuyos pican como taqui, taqui. Si te muerdo en la boca me da un beriberi. Pero tranqui, mami, tú no pares, que estoy que me explotó como un traqui, traqui. Mami, ahí como traqui, traqui. No hay botella. Picala, 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 DT. Motorizada viene la cadete, por contrabando hasta viene el paquete. Zúmbame la cadena y la cadete. La que te cae, te cae, pa' verte, repite. Picala, 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 tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Me saliste peluca, soba, que soba, que soba. Toma, siempre puesta pa' bailar. Oh la la, oh la la. Me saliste peluca, no da la vuelta que voy pa' allá. Siempre puesta pa' perrear. Miren el corazón, yo siento un traqui, traqui, traqui. Traqui, traqui. Esos besos tuyos pican como taqui, taqui. Si te muerdo en la boca me da un beriberi. Pero tranqui, mami, tú no pares Esto es que me explota como traqui, traqui Mami, como traqui, traqui Mami, dale hasta el piso, piso El piso me pisotea Te hago lo que él no te hizo, hizo Tranqui, tranqui, pa' que vea que explota un deseo Mami, dale hasta el piso, piso El piso me pisotea, te hago lo que él no te hizo, hizo Mami, te explota un deseo, te hago lo que él no te hizo Prende la moto Piscala, 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 piscala de ti Piscala, piscala de ti Piscala, 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 piscala de ti En el corazón yo siento un traqui, traqui, traqui Esos besos tuyos pican como taqui, taqui Si te muerdo en la boca me da un very very Pero tranqui mami tú no pares Que esto es que me exploto como un traqui, traqui En el corazón yo siento un traqui, traqui, traqui Esos besos tuyos pican como taqui, taqui Eh Se te muerdo en la boca me da un Very Very Pero tranqui mami tú no pares Que esto es que me exploto como traqui, traqui Mami como traqui, traqui Pro, 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 do De la A hasta la Z, con nosotros que nadie se meta.